Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Packet Incoming en el canal. Gente, hoy tenemos banner de Kyurem y de Juppa. El día de hoy, como vieron en la miniatura, vamos a estar analizando, comentando a buen Kyurem. Juppa, como ya salió hace tiempo, voy a estar compartiendo el video también prontito. Recuerden acá aproximadamente 20.000 gemas son necesarias para poder conseguirlo. Hay cualquier cosita, déjenme más precisamente los números en los comentarios, que se agradece un montón. Bueno amigos, vamos a la review. Acá tenemos amigos, Pokémon tipo dragón, tipo hielo, freeze the world and promise dragon. Como congelación del mundo y promesa dragón, o dragón, promesa y congelación del mundo. Bueno, no sé, algo así. En principio tiene 125 de HP, 95 de velocidad, 130 de Physical Attack y de Special Attack, 90 de Special Defense y de Physical Defense. Ojo, interesante. Acá ya vemos para dónde apunta la cosa. Tenemos acá los vínculos para aumentar el ataque, con Articuno, Lapras y Regi Ice, para aumentar la HP, Reginald y Seclon. También tenemos a Keldeo, Cerperior, Axorus y Creogonal. Y abajo de todo tenemos a Giratina, Grenilla y a Dragonite. Eso para sacar todos los bonus posibles, ¿no? Y ahora amigos, vamos a hablar de las skills. Acá podemos ver que tenemos de tipo dragón y de tipo hielo. Pero primero, como siempre, arrancamos por la pasiva. Frostfield, que significa campo congelado. Como primer punto nos dice Ice Thumb o tumba de hielo. Que da inmunidad al efecto de congelación. Nos dice que cuando Kyurem es debilitado o un aliado de la línea frontal también es debilitado. Va a generar un cuerpo de hielo con el 30% de la máxima HP de Kyurem. Y se puede activar hasta dos veces. Cuando este cuerpo de hielo se rompa, va a realizar un daño equivalente al 240% del Special Attack de Kyurem. A todos los enemigos. Y además va a congelar a un aliado... Ah, perdón. Además va a congelar a un enemigo random por dos turnos. Luego, como segundo punto, la Snowflake Guard. O guardia copo de nieve. Y nos aclara que vamos a obtener copos de nieve basados en la cantidad de enemigos que tengamos. Si tenemos un enemigo, vamos a tener un Snowflake. Si tenemos tres enemigos, vamos a tener dos Snowflakes. Y si tenemos cinco enemigos, tendremos tres Snowflakes. Cuando Kyurem pierda más del 15% del máximo del HP de un ataque. Va a consumir un Snowflake. Y acá, según lo entiendo, es como que cuando el daño exceda esa cantidad, él va a consumir un Snowflake para que el daño que obtenga se frene en ese 15%. O al menos así lo entendí. También, si alguno lo entendí de otra manera, también me lo dejan en los comentarios, cracks. A veces hay temitas de traducción que, bueno, se me escapan un poquito. Y consumir un Snowflake da un 30% de probabilidades de congelar al Pokémon rival que nos esté atacando por un turno. O sea, que creo que es eso, ¿no? Que cuando el daño excede ese 15% que tiene Kyurem de vida máxima, al consumirse ese copo de nieve, se va a frenar el daño hasta para que no exceda ese 15% y además le va a dar un 30% de probabilidad de poder congelar al rival. ¿Eh? ¡Ble! ¡Está bien! Y por tercer punto, Frozen Hunting. Oh, ¿cacería congelada? Oh, bueno, cacería helada, ¿no? Luego de que la batalla comience, aplica Hunt, que sería esa cacería, a un enemigo que esté ubicado en la línea de atrás por dos turnos. Es un efecto que solamente puede ser afectado por el Dispilled. Eso también lo digo así porque hay otra forma de limpiar efectos, pero bueno, Dispilled es la que va a limpiar este efecto. Y va a reducir en 90% la velocidad inicial de ese Pokémon rival. Y cuando el efecto termina o es Dispilled, hay un 100% de probabilidades de congelar al enemigo por un round. Y cuando este Hunt se es aplicado o termina, como dijimos anteriormente, tiene un 35% de probabilidades de congelar a los enemigos que estén alrededor del round. Y también nos aclara que Kioren va a atacar al Haunted enemigo, digamos a ese enemigo que está como focuseado o que está como siendo objetivo primero. Es decir, va a priorizar ese objetivo en primer lugar. Ahora, gente, vamos a las habilidades. Y bueno, y si están viendo el video y por hasta acá está siendo de utilidad, no se olviden dejar ese poderoso like, suscribirse al canal. Gente, háganme sentir ese apoyo, háganme sentir ese apoyo, que se agradece mucho. Y bueno, estamos metiéndole ahí un poco de talento, pero con cariño a las guías. Eso sí, también tienen el Discord en la descripción. Y si necesitan alguna cosita en específico, me la comentan. Ahí el crack Omaha me dijo, Alpha, se viene, hacete una guía, perfecto. Yo ando medio un poquito aliadito de trabajo, pero lo hacemos porque se los banca, gente. Y también se agradece mucho su apoyo y el cariño que brindan, ¿no? Así que bueno, seguimos. Vamos con el Dragon Punch, ataque individual, que va a ser 100% del Special Attack, perdón, 100% del Physical Attack más el Physical Damage al enemigo. Y ganando, ahí sí, un 15% más del Special Attack y Physical Attack inicial por dos rounds. Además, también gana un Snowflake Guard cuando ataque al Haunted Target, que sería cuando ataque al objetivo seleccionado del primero, ¿no? Luego tenemos Ice Barrier o Barrera de Hielo. Nos dice que Kuren va a soplar hielo y va a realizar un 180% del Physical Attack más Physical Damage al enemigo. Va a ganar Thrill Shield para él mismo. Y ojo acá, también para un Pokémon aliado de tipo agua o tipo hielo por dos rounds. Cuando sea atacado, va a tomar un 10% del HP máximo del atacante. Y también le va a transferir un efecto negativo. Acá nos comenta que va a aplicar el Crash Status al objetivo por dos rounds. Si es que tiene el Haunted Status, ¿no? Si es que tiene el efecto de Haunted, o si está afectado por la cacería todavía. Y acá nos aclara que el Crash es un efecto negativo que va a bloquear las curaciones y además va a causar que el objetivo reciba daño verdadero equivalente al 80% del Damage que va a realizar Kuren con el Physical Attack. Es decir, daño verdadero que ignora las defensas. Es decir, si sea un Pokémon, por ejemplo, un poco tanque o un poco resistente que tenga buena defensa física, lo va a ignorar y le va a realizar un daño equivalente al 80%. En ese caso no está mal porque justamente al ignorar la defensa es un 80% como dice daño verdadero. Y como Ultimate, tenemos Glaciate, ataque individual también. Y lo dice que Kuren va a convertir el mundo en un campo de cacería. Va a ganar dos Snowflakes. Si no hay objetivos Haunted, sería maldito. Haunted sería maldito. Va a aplicar ese efecto de Haunt a un enemigo aleatorio. En este caso de la línea trasera. Y va a convertir el campo en Glaciate for dos turnos. Haciendo un 400% del Physical Attack más el Physical Damage al objetivo. Un ataque bastante potente, bastante como deleteador, ¿no? Acá nos dice que este efecto de Glaciate va a reducir la velocidad, la defensa física y defensa especial de todos los enemigos en un 30%. Va a tauntear al objetivo que esté maldito, el objetivo que esté con el Haunted. Dice que este taunt es un efecto de control que va a forzar al enemigo a atacar al caster, a atacar al que realice el ataque. Pero en este caso está bien, te va a atacar, pero no te va a atacar a conciencia. Te va a atacar como de manera automática con un ataque débil. En teoría. A veces estas habilidades por lo general suelen ser beneficiosas, pero bueno, uno a veces no sabe con qué te puede salir el rival, ¿no? También algo importante que nos dice que va a tomar un 25% del Special Attack y del Physical Attack. 150 puntos de Rage y un buff del atacante y va a congelar a un enemigo random. Y cuando el objetivo, cuando el rival con el Haunted, con la maldición aplicada, sea debilitado instantáneamente, va a ganar uno nuevo en un enemigo de la línea de atrás. Literalmente, en este caso, lo que te podemos decir de Kyurem es que se va a enfocar en uno. Es como que va a quedar fijado en uno. Cae la maldición y va a hacer focus en siempre el mismo que tenga ese efecto de hunt aplicado. Bueno, en ese caso, o sea, siempre hablando del primer ataque. El primer ataque siempre va a ser enfocado al que tenga el hunt. El primer ataque. Los demás no, pero bueno, para aprovechar el beneficio creo que el mejor ataque sería... El mejor objetivo de ataque sería ese, ¿no? También me parece una muy buena combinación de equipo, de tipo, para armar un equipo, por ejemplo, con Articuno, con Suicun para que lo proteja un poquito más también. Por ejemplo, con Palkia, que es tipo agua y lo puede beneficiar con el efecto que aplica. Recordemos que el Ice Barrier va a apoyarse en tipo agua y tipo hielo. Y la verdad que, bueno, a Palkia le puede venir bastante, bastante bien que se le aplique este efecto, ¿no? Como que le sirve, le sirve. Luego tenemos como objetos útiles para el buen... Creo que una buena opción podría ser el Magmarais, ya que, bueno, por ejemplo, aprovechando el primer objetivo que va a tener, que se va a focusear en un Pokémon. Vamos a aprovechar el bonus que va a tener, además incrementando el ataque físico por dos rounds. Creo que le puede venir bien como para asegurarnos de que le haga el mayor daño posible al objetivo al que se va a estar enfocando, ¿no? Creo que no es mala idea. Luego también podemos usar el Hearthstone, que en este caso va a afectar a los ataques de tipo hielo. Le va a dar un daño extra. Podemos aprovechar la segunda skill y la ultimate. Más que nada para aprovechar también y maximizar el daño. Va a incrementar su HP. Tema de HP máximo, que, bueno, podemos sacar el beneficio. Y también incrementar un poquito de velocidad. Ya que además va a reducir las velocidades de los rivales. Y, bueno, que incrementa un poco la velocidad no está mal. Además, también pensando en los 1 vs 1, ¿no? Tanto el Hearthstone como el Magmarizer creo que los 1 vs 1 también pueden tener una buena utilidad. También, a falta de las otras dos. Esta creo que en tercer lugar, un poquito ya más atrás. El Metal Coat puede ser interesante porque va a estar aumentando el Physical Damage. Incrementando también en un 8% el porcentaje de que ignore la defensa física del rival. También para que los efectos de los ataques sean un poquito más duros, ¿no? El daño sea más interesante. Luego, por ejemplo, en lo que en relación a los chips podemos priorizar algunos que potencien el HP. Potencien el ataque físico. Aumenten los efectos de control. Que aumenten un poquito de defensa. Ya que, este... Chiron no tiene muy buenas defensas o tiene bajas defensas, ¿sí? Creo que podríamos aprovechar de ser un poquito más de tanquecito, ¿no? Como compensarlo. Tanto en las runas como en los chips. Creo que podríamos buscar también eso. Tratar de optimizar el daño con los chips o las runas. Y, no sé, por ejemplo, si aumentamos el daño con los chips, que con las runas balancemos un poco más las flaquezas que pueda llegar a tener nuestro Pokémon, ¿no? O, 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 también aprovechar y, bueno, darle aún más daño. Que, a ver, no... No está mal. Además, teniendo en cuenta que va a ser un Pokémon que puede llegar a congelar. En el 1 vs 1 creo que optimizar el daño puede estar bien. Pero, ojo, tampoco abusen tanto de eso. Porque creo que... Si bien tiene una buena cantidad de vida, las defensas, a veces es un riesgo tenerlas bajas. Así que, a no olvidarse de eso, gente. Vamos a aprovechar, por ejemplo, runas de estilo con HP. Con Fischer Attack, acá con efecto de que aumenten el daño. También buscar algunas que tengan un plus de control. También interesante, también, el tema del PvP. Eso es algo para tener en cuenta. Y ahora que veo a Gardevoir, también te digo... A Gardevoir lo tengo con el King's Rock. Que puede ser un ítem bastante, bastante troll. Teniendo en cuenta de que, además, da el silencio. Sabiendo que, este... Que Oren puede congelar y puede tauntir a un rival. Es bastante molesto. Porque podés tener un efecto de congelación en un rival o en un aliado. Que también tenemos unos pocos porcentajes. Pero podemos congelar a más de uno. Después, también podríamos tener acá un poquito de... Gana de trolear al rival. Y silenciamos a otro. Y además podemos tauntir a otro. O sea, con este ítem podemos hacer que hasta... No sé, por lo menos... Tres rivales queden afectados. Un ítem muy interesante. Pero bueno, este es un ítem como para jugarlo con un poco más de táctica, ¿no? Y en este caso sí. En este caso sí. Si van a jugarlo a querer trolear. Yo diría que... Quieren lo tanquen bastante. Para que así resista. Y además puede ir aplicando estos efectos. Mientras los demás van haciendo el daño, ¿no? Obviamente, ahí tiene que variar la construcción del equipo. Si querés trolear, troleá. Pero los que tienen que ir a ejecutar el daño, tienen que ser otros en ese caso. Si quieren, aguante y haga de las suyas. Eso estaría muy, muy bien. Así que bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero el video les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo en un próximo video. Déjenle en los comentarios si les fue de utilidad. Si tienen algún consejito o algún tipo, alguna cosita que les parezca. Amigos, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Eso sí, esperen la reseña de Jupa. Hoy dice solamente en español. Hoy dice solamente en español. La verdad... Vamos a ver si los angloparlantes dicen algo. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chau, chau. Chau.